Por favor, basta ya, de verdad lo digo, basta ya, dejad a las mujeres vivir su existencia en su balcón, en la playa, en el autobús, en la vía, en el trabajo, libre de vida. Carla Galeote, alias La Pajote. ¿Por qué? Esta muchacha el otro día salió, se hizo viral, porque sacó un vídeo diciendo que su vecino de enfrente se había masturbado enfrente de ella, ¿vale? El contexto ya lo he dicho todo entero, pero ahora voy a ver el vídeo. Mira, Carla, que ya tiene cara de vieja del visillo, de esta de atrás, ¿eh? Carla, Carla, está subvencionada, Carla está subvencionada. Pero está como la de la... Su casa. Si lo veis, el hombre no está encarado, ¿eh? Al balcón. El hombre está... El hombre está aquí, está en la casa, me está mirando su miembro viril, porque le costará esforzarse para hacerse su paja. O para tocarse, o para hacerse un examen de pronto, para hacer lo que hiciera. Lo que hiciera es que está en su casa, porque está dentro de su casa. Lo peor de todo es que he reaccionado 15 minutos después, porque no cabía en mi asombro de lo que estaba viendo. O sea, yo estaba en el balcón, mirándole fijamente, haciendo así. O sea, me he procedido, me he ido dentro del piso, he ido a la habitación donde es el mismo ventana, y el tío seguía mirando, y seguía, y seguía. Y hemos estado como 15 minutos ya dando vueltas del comedor en la habitación. O seguía. Y hasta el final he salido diciéndolo, ¿usted qué está haciendo? He salido chillando, y han salido corriendo. He cogido, he cerrado la puerta de mi piso, me he ido corriendo al tocar el timbre, y me dicen, perdón, 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 no vuelven a pasar, yo no quiero problemas. O sea, por favor, basta ya, de verdad lo digo, basta ya. Dejad a las mujeres vivir su existencia en su balcón, en la playa, en el autobús, en la clase, en el trabajo, libre de violencia. ¿Cuál es, tío? ¡Qué barbaridad, de verdad! ¡Qué barbaridad! Bueno, primero, si te das cuenta, el piso del señor está más bajito que el de ella. Si ella está en su casa... No lo ve. No la ve, es imposible. O sea, es imposible, porque tiene el balconcillo, ella está adentro y no la ve. Aunque la viera. Aunque la viera. Segundo, es que el señor no está enfocado, se ve, ella lo graba, y se ve que el señor no está enfocado. No está enfocado mirándola. O sea, se ve. Claro, si en algún momento la estuviera mirando, ella lo estaría grabando ya. No va solo a grabar cuando no le mira. Me refiero, que es que hay gente que defiende, es que solo ha podido grabar eso a la chavala, con lo nerviosa que estaba. Si llega a estar el tío, así, delante de la... así, jeje, jeje, como lo puede hacer algún degenerado, que seguramente lo habrá habido, lo habrá, y lo hará... Estaría mirando a la persona que está grabando. Pero, si el hombre se está mirando para abajo, o está mirando su móvil porque no se ve, se está viendo sus cosas ahí... ¿Quién eres tú para decir? Basta ya que le pasa a los hombres... Mira lo que dice aquí, que me hace muchas gracias. A los hombres del país. A los hombres del país. ¿Cómo sabe que tiene 70 años? Ella. Si el vecino no sabe ni quién eres tú, Carla. Si no te ha visto en la puta vida, Carla, y tú sabes que tienes hasta 70 años. ¿Los tienes contados por qué? Porque no has visto los redondales, arcipotes, que se ven como en los árboles, ¿no? En los árboles se ve, según la circunferencia que tenga, se ven los años que tiene, ¿no? ¿Ohala? Claro, claro, claro. Entonces, claro, que no, que no, pero es que el señor no está mirando. ¿Has visto mi chiste que he hecho? ¿He hecho un chiste de la hostia? Claro, ¿qué pasa? Que yo cuando estoy pensando, digo, o sea, ¿cómo lo digo? Claro, no me ha escuchado. No has triunfado el chiste, no has triunfado el chiste. No, no, yo estaba ahí. Si lo quieres volver a repetir para mí... Ella, como sabe... Mira, espérate. Lo voy a hacer otra vez, pero ahora, chicos, quiero que Coala... Yo hago este programa para Coala. No me salís la poña. ¿De 70 años? ¿Cómo sabe que tiene 70 años? ¿Cómo sabe que tiene 70 años? Porque la ha visto los años en el cipote, según los arros que tiene, los círculos que tiene en el árbol, la ha visto los años que tiene, ¿no? Ha tirado una larga. No, pero es que es denunciable. Es que es denunciable. De hecho, hay gente que está... Abogados que están dispuestos a denunciarlo. Están deseando que denuncie el hombre porque sin... El hombre. Que denuncie el hombre no se puede. Pero si le cuesta trabajo a ella hasta verlo a él. Y está abajo a él. Ella sí que puede... Ella, lo que está haciendo, lo puede hacer porque tiene un elemento de superioridad ahora mismo, que es la altura. Al revés no se puede hacer. Para arriba, este hombre no ve. Mientras ella me... Egocéntrica. Y que es mentira, que era ella la que cambiaba la habitación. Mira ahora, mira. Lo peor de todo es que he reaccionado 15 minutos después. Se ha tirado 15 minutos mirando al tío como se hacía su paja, ¿eh? Se ha tirado 15 minutos. Mirando al tío. Cuando ha reaccionado ella, ha dicho... Hostia, voy a ir a otra ventana a ver si se ve mejor. Mirándole fijamente 15 minutos, ¿eh? 15 minutos y haciéndole. El hombre, quiero que no lo vio, pero si lo vio le diría... ¡Qué bien lo está haciendo! ¡Qué bien lo está haciendo! Prácticamente, haciéndole así, y el tío seguía. O sea, he retrocedido. Me he ido dentro. O sea, he ido dentro. Esto me ha hecho mucha gracia. Y me voy. He estado 15 minutos en una ventana. Y he retrocedido en plan... En plan, me he escondido. Pero no, es que no, no. O sea, te has pasado 15 minutos ahí. O sea, es en plan... Él no te está persiguiendo, no te está... Claro, él no ve lo que tú vas a hacer ahora, que te va detrás. Para verlo mejor. Carla, para verlo mejor. Ahí está. A ver dónde lo veías mejor. ¿Qué más, qué más peor, hombre? Si le chillan desde un sitio... El hombre está haciéndose un pajote en su casa tranquilamente. Y 70 años. Y 70 años que la vista... La vista, tío. Es que todo... En fin. Claro, claro. Pero como si son... Yo digo que como... Si fuesen 15 años. Y el tío... Ahí con el martillo de Thor. Llamando a todos los vengadores posibles. Ahí... Y te chillan desde fuera diciéndote... ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te vas a... Mira a ver quién te grita. Pero el acto de reflejo creo que es esconderte e irte. Claro. Creo que el acto de reflejo es... O sea, irte. Totalmente. He cogido... He cerrado la puerta de mi piso. He ido corriendo al... Tocando un cimbre. ¿Cómo sabía que timbre era? Y me dice... Perdón, perdón, perdón. No vuelve a pasar. Yo no quiero problemas. O sea... Por favor... Es que no quiere problemas. Ya, de verdad lo digo. Basta ya. Dejad a las mujeres vivir su existencia. Que nadie te ha dicho nada a ti, Carla. Que no... Que no te ha dicho a ti nadie nada, Carla. Por Dios. Que te estamos dejando vivir tranquila. Lo que no tienes que hacer es molestar. Ese es el abuelo de España ahora mismo. A mi abuelo no lo moleste. Si mi abuelo quiere en su casa hurgarse el ojo tuerto, que se hurgue el ojo tuerto. Claro, pero es que encima ha publicado las imágenes del abuelo ahí. Ese es el delito que tiene, claro. Ese es un delito común. Libre de violación. Libre de violación y acoso sexual. O sea, libre de violaciones. Lo digo otra vez a ver si me he hecho en el vídeo. Es de violencia sexual, no sé. Acoso, acoso, ¿no? O lo que sea. Eso sí. Que tú pajearte en tu casa, ya haya personas que lo consideren violencia sexual hacia las mujeres. ¿Cuál es, tío? Qué barbaridad, de verdad. Qué barbaridad. Qué barbaridad tuyo, Carla, tío. Qué barbaridad. Carla. Ojalá ese hombre te quiera denunciar. Porque yo creo que el mensaje que quieres dar te habrás hecho muy viral. Tus números en Twitter, TikTok, Instagram, todo lo que tú quieras. Pero con el dinero del contribuyente, no sé. El delito, esto lo dice un suscriptor y una gran persona. El delito lo pagará, pero la pedra se le quedará.